¿Qué tal? Buenas tardes. Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Es una noticia que a todos creo que nos viene de una inmensa tristeza y la verdad que, bueno, no lo podía creer, ¿no? Realmente cuando vi la primera noticia en algunos canales, no lo podía creer y, bueno, nada, un impacto enorme, ¿no? Mario, ¿tu relación con Diego se terminó después de la estadía en la selección o continuó? No, después nos hemos cruzado en Brasil, en el Mundial de Brasil. Él estaba cerca de donde yo, en un hotel cerca de donde yo vivía y me crucé a saludarlo, compartimos unos minutos y una pequeña charla y, nada, bueno, esa fue la última vez que tuvimos la oportunidad de cruzar mis charlas. ¿Cómo era ahí adentro del vestuario? No, un fenómeno, un fenómeno. La verdad que una persona extraordinaria en todo sentido. Fútbolísticamente ni hablar, ya sabemos todo lo que presentó y va a seguir representando porque creo que fue el más grande de todos los tiempos. No sé si se volverá a ver a alguien así. Es un dolor muy grande por ahí no haberlo disfrutado de otra forma o que haya terminado todo como terminó. Y después como persona, un fenómeno, un fenómeno. Realmente una persona increíble, muy amable, simple, sencillo. Te dabas cuenta que era un valiente en todo. Él siempre, si había que poner el pecho, era el primero en todo sentido. La verdad que tuve la suerte, soy un afortunado de haber vivido unos días en la intimidad con todo un grupo en la celebración y estando él a la...